Bueno Junior, ¿cómo le fue con la vuelta? Bien Bueno Agárralo como usted quiera Oígalo como hace ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué chupada! Cito, lo amo ¡Belicito, papá! Todo está agregando ¡Aaah! Y ronca la porquería, ¿no? ¡Aaah! Pero ese es para engancharse otro anzuelo para dejarlo encarnado, ¿o qué? Yo creo, ¿no? Yo pensé que tenía más fuerza Sí, yo pensé que tenía más fuerza el Junior ¡Curra, papá!